La vicegobernadora de la Florida participó hoy en un evento de donación de sangre en Jaya Lía. Laura Molina estuvo allí y nos reporta adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presencia de la vicegobernadora y otros funcionarios electos dio un impulso a la campaña de donación de sangres del condado Miami-Dade. Es importante donar sangre. La iglesia de la Inmaculada Concepción en Jaya Lía acogió hoy al laboratorio móvil de Innovative Transfusion Medicine, donde la vicegobernadora Jeanette Núñez donó sangre y habló sobre la importancia de contribuir a las reservas de plasma en el condado debido a la emergencia del coronavirus. Hay muchas personas sufriendo ahora mismo. Por eso queremos animarlos a donar sangre. De esta manera todos podemos ayudar. Los reunimos para ponerse en una campaña de sangre. El vicepresidente de Innovative Transfusion Medicine, Ralph Alemán, afirmó que las unidades de extracción cumplen con todos los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias federales para proteger a los donantes y al equipo médico. Muchos de los comisionados y los alcaldes empezaron a donar sangre para demostrar que sí se puede donar sangre. Practicamos también los seis pies de social que requiere la ley del FDA y CDC cuando vengan a nuestros bancos de sangre o cuando vengan a nuestros camiones de ITM a donar sangre. La campaña de donación de sangre comenzó el 4 de mayo en Hialeah Gardens donde el alcalde Josiette de la Cruz fue uno de los primeros donantes. Los bancos de sangre en nuestro condado están bien bajos debido a que las personas no están donando sangre porque tienen miedo a salir a las calles, tienen miedo a donar la sangre porque piensan que puede ser infectado por el virus del coronavirus. Pero esa no es la situación. A partir de la próxima semana a los donantes de esta campaña se les ofrecerá el examen para determinar si están contagiados con el coronavirus. Les informó Laura Molina, América Noticias.